¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Hi, Jackie! ¡Hi, Lisa! ¿Cómo están? ¡Hola, Magalín! ¿Sí se escucha bien? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! esto en lo que se conectan otras que bueno que se escucha muy bien lista voy a voy a hacer smokes tengo un pedido de vasos tenemos un pedido de vasos en y necesito hacer muchos smokes y dije pues me voy a conectar para estar con ustedes un ratito hola susi hola jenis les cuento que he tenido muchísimo trabajo en negocio no en tumblr bueno en tumblr si pero pero eso es lo normal pero ahora he tenido mucho trabajo en los tumblr hola michelle en lo del negocio de la comida entonces ya no me da tiempo hacer tutoriales batallo 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 ok para las que no saben cómo manejamos adriana un día saludos desde oklahoma aquí presente como siempre gracias adriana hola natalia buenas tardes no te preocupes baronica yo también me desaparecí no no es cierto no he estado bastante 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 ocupada gracias a dios pero aquí estamos aquí estamos ok 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 que necesitamos para hacer un smoke hola daisy para hacer un smoke se necesita una vela obviamente con que prenderla yo la utilizo en un platito para que no se me vaya a caer hola marín y un cubierto de esos cubiertos infuncionables no se dice así pero hola maribel nada funcional porque realmente este es un cubierto que no corta ni nada entonces que hago yo en lo personal posiciono mi cubierto aquí abajo y empiezo a generar humo no sé si alcanzan a apreciar pero empieza a generar un humo creo que si lo ven ok y ese es el humo con el que vamos a poner ese es el humo que vamos a agregar a nuestro termo déjenme traigo una pelota ok tengo que hacer 15 de estos así es que voy a estar aquí un buen rato ok empezamos empiezo a generar humo y empieza a manchar mi termo poco a poco no me acerco mucho porque no me gustan manchas obscuras muy muy fuertes me gusta que vaya agarrando pero eso es cuestión mía eh ustedes sabrán no me gusta que se hagan manchones me gusta que se vea como si se hubiera ahumado realmente no me gusta que se hagan ganas ok 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 Hi Mila, I miss you too Mila, but I'm here now. Ok, poco a poco vamos agregando, vamos agregando hasta que nos guste. Yo en lo personal tengo que hacer, todos son iguales para una empresa, entonces tengo que procurar que el logotipo que voy a poner se note, que sea algo tranquilo, no lo queremos muy fuerte porque es nada más como un detalle. Si se dan cuenta, ahí va, ahí va y nada más quiero ir haciendo detallitos, va a quedar, sí Verónica, sí ahorita los, ahorita los subo a YouTube. Ahí está. Ahí va, ahí va, siempre hay un lugar en el que el cubierto, en el, en el, ¿cómo se puede decir? En el, hay un lugar específico donde el cubierto hace más humo, ahí es donde hay que agarrarle la onda y no mover el cubierto, por eso yo lo apoyo, porque si hago esto me hace menos humo que si hago hacia arriba, yo lo puedo controlar mejor. Ahí está. Marianne, en mi YouTube channel, I have a video that shows how I did it. Y Monita Glitters Today, hey chicas, hoy es el único día, está Monita Glitters al 40%, hoy, y aquí hay de estos en, en Monitas Glitters. Hoy es el único día, no me vayan a hablar mañana de que se les pasó porque no hay manera, solamente hoy 40% de descuento en toda la tienda, ¿entendido? Yo, miren, ya quedó, porque así lo quiero, lo quiero ligero, lo quiero bien ligero, no lo quiero más fuerte. Ahí está. voy a poner solamente un poquito en las puntas pero encontrado así nada más para que agarre hola Lidia ok bueno éste lo voy a poner ahí ésta no va a jalarme bien porque ésta es pelota para normal déjenme voy a ir a sellar éste para poder utilizar el termo le acabo de poner una capa de sellador para porque si yo lo agarraba se corre se quita se trae el carbón pues de ésta manera ya lo puse ya no se le va a caer para poder utilizar las bases si no no voy a poder utilizar bases ok y hago la misma la misma acción hola Julio hola Sheila les recordaba chicos que hoy es el único día único día por ser este cyber monday que estamos en la tienda con el 40% de descuento así es que el que quiere aprovechar mañana ya no valen nada más hoy y hay secadores hay están también los porta estos también están estos también están estos con las bases de madera y están todos los glitter están las micas chicos están todas 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 las acciones todos los productos perdón ya no volvemos a la tienda una batalla y lo que nos各位 dice encuento le hagas le hagas le hagas we have these ones in two sizes it would it could be in in this size and the three fourths and this is a small ball and the big ball I'm gonna place esa es la tienda hoy está el 40% hoy está el 40% la voy a fijar de cuántas onzas son los glitters ahorita es puede ser puede ser cualquiera de los dos tamaños el que quieras este es de 5 onzas y este es de 1.7 onzas cualquiera de los dos tamaños está está en toda la tienda está el 40% toda you're welcome claudia así es ruby ruby fue la primera que compró como ella vive en california para ella fue más temprano y aprovechó ok después de que sellamos esto ponemos una capa de epoxy no traten bueno en lo personal yo siempre les digo que intenten en los cursos les digo que no intenten poner directamente un water decal o un vinil porque se puede traer la pintura blanca y que flojera es volver a empezar mejor ponemos una capa ligera de epoxy y después planeamos que hacemos no hay ni no hay ni y es dollars hola moni saludos desde veracruz veo que ya das clases en línea que padre me encantaría pero una pregunta y no consigo los termos así como los tíos en méxico hay una empresa arely te voy a conseguir el dato hay una empresa que los vende ya está claudia gracias hola buenas tardes saludos desde puerto rico hola sandra hola frances ya tenía rato en verte francés muy bien ahora voy por una base para este voy a ver cómo meterlo ahí a forzores déjenme sellar este ok como hago el efecto chayla tengo un vídeo para el efecto madera en el youtube se llama wood grain hola mi pánica te oigo sí porque me decías que tiene que ser saben qué tengo bien chiquita la letra y estoy sufriendo para eh ahí está y se te oigo porque me decías que tiene que hacer el doble capa o algo así no sé de qué habla Sarely vamos a ponerlo aquí vamos a quitar estas de acá y voy a poner de este lado si quieres ahorita te lo etiqueto Sheila déjame termino el tutorial y te digo y si a los que preguntaron del curso ya estamos dando las clases de los cursos está muy padre muy interesante estamos aprendiendo bastante si hola maricarmen si me sale un poco de resina después de seco que hago ay Sheila no capto no entiendo dónde te va a salir la resina y de qué efecto me estás hablando vale mucho ruido ahorita mamá ah ok está bien sí ahí voy a ver mensajes déjame un segundito mi skin tape bombs better just have a bowl and water to put in I know Casey but I'm inside of my house I don't want that smell se despega Sheila si se despega el epoxy no estuvo bien puesto hay que quitarlo y volver a empezar es que de ahí de atrás no se alcanza a ver que ya está listo ahorita les enseño que nada más necesito una cantidad y esa cantidad miren es lo que yo necesito no necesito más déjenme lo sello no voy a meter no voy a meter el aceite de agua Después de colocada la resina, cuando limpie con mi cuchilla, se desprendió. Estaba, no estuvo bien aplicada, Sheila. Ya sé, mami, ni modo. ¿Qué? Arely y Alba, ¿qué pregunta tienen? Háganme la pregunta directa. I see you have a dragon scale tumbler behind you. What do you use for the scales? I use... It's a car stock. This is on sale if anyone wanted. Me encantó. Me encanta cómo quedó este. Está bien padre, Ulrich. Car stock. Me encantó mi brazo que hemos hecho en la clase de hoy. Ya quiero que... Maribel, qué bueno que me hiciste caso y no la moviste. Sí, ahorita en la noche vamos a hacerlo en negro ahora. Vamos a ver cómo queda en negro. Hi, Aline. Sí, sobre los... Ah, sobre los termos. Una vez que me comentaste que deben de ser de doble capa por lo de la resina. A ver, una vez me comentaste que deben de ser de doble capa por lo de la resina. Doble capa. Los vasos, Arely, los vasos, normalmente lo atractivo de los vasos es que son insulados, porque si nada más es de una capa, un día se va a caer el epoxi porque pasa la humedad. Así no pasa la humedad porque son insulados, que tienen dos capas, ¿ok? Si esa es tu pregunta, eso es lo que te quiero... te quería decir. Claudia, um, you can find the, the, the SVG for the Dragon Scales on Etsy. Lo puedes encontrar como, uh, Game of Thrones y ahí vienen las escamas. Cuesta como un dólar. Ahí viene el SVG y ya las cortas al tamaño que tú las quieras. Ya viene para que te salgan muy bien. Las cortas en Cricut o en Silhouette. Ok, bueno, entiendo si esa era. Muchas gracias por ayudar y contestar. Voy a checar de los cursos. Así es, Arely. Si quieres, mándame mensaje privado y te mando, eh, te mando la información de los cursos. Gracias. 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 Los cursos se dan uno a las once de la mañana y el otro a las siete y media de la tarde. El curso es nada más lunes, martes y miércoles, en esos dos horarios. Depende del paquete que tú agarres. Si quieres cuatro clases, tú escoges a qué clase entra. Yo les doy la clase, les doy todos los temas del mes. Si escoges la de ocho, igual tú escoges cuáles ocho clases quieres. Y si quieres la ilimitada, puedes entrar a todas las clases. En total son doce clases, doce temas en el mes. Esto está muy interesante. Esto está muy interesante. El que sigue. Hola, Melinda. Quiero tratar un termo rojo ahumado. Creo que queda bello. Sí queda bello, Alba. Te tardas un poquito más en ahumarlo. Ahora, no agarres un rojo ladrillo porque vas a batallar más porque ya está oscurito. ¿Ok? Agarra un rojo normal y lo ahumas. Y sí queda muy padre. Yo ya lo he hecho. Lo hice en unas copas de vino. De esas copas que son así nada más la de vino chiquitas. Entonces se veía muy padre. Ahí sí. Yo te recomiendo que la flama venga de abajo hacia arriba para que se vea medio. O sea, hacer esto. ¿Ok? Ojo, Lé. ¿Verdad? Sí. Ahora. Ahora. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Aprovechen que aquí ando porque luego no me hallen. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahorita te contesto... Hola, mi niño te está saludando. Piensa que estás en videollamada. Saluda. Hola, Emiliano. ¿Estás con mami? Hola. Qué gusto, qué gusto verlos por aquí. Después de sellarlos termos se le pone dos veces con epoxi. Alba, una vez con epoxi, ligero. Una vez... Se le pone... Una vez con epoxi y luego le ponemos... Este... Eso se va a ir a... Una vez con epoxi y luego le pongo... En este caso le voy a poner la información de la empresa y otra capa de epoxi. Hola, Angelina. Qué gusto verte otra vez por aquí. Angelina tomó... Está tomando el curso. Rubí está tomando el curso. Maribel está tomando el curso. De las que están aquí... Creo que son todas las que andan por aquí. ¿Quién más anda por aquí del curso? Maribel. Creo que... Ah, Nilka. Nilka también. Pero Nilka es de las más calladitas. Bien portadita ella. Bien portadita. Michelle también. Ya te vi, Michelle. Ya te vi. What glue did you use for the scales and what are you doing with these tumblers? With these tumblers... Estos tumblers son... Es un pedido de una empresa. Voy a hacer estos. Es una réplica de todos estos. Entonces... Nada más que lo pidieron en 20 onzas skinny. Entonces, este es para eso. Y... ¿Qué resistol se usa para este? Para este se usa... También está en Monitas Glitter la cinta doble cara. Y tengo el tutorial en YouTube. Si quieres, mándame mensaje privado para dártelo. O puedes entrar a mi canal. Ahí está al lado del tema donde dice Smoke Effect. Ahí abajo está el canal de YouTube. Te puedes suscribir o no. Como tú quieras. Y ahí está el Dragon Skills Tutorial. Yuli también. Es que no había visto que estaban aquí. Gracias, chicas. Gracias. Yo pensé que yo era la más... Maribel. 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 Tú sabes que te amo. Pero hay que decir la verdad. Hoy... Hoy me sorprendiste, Maribel. Que no hiciste un desastre. Te quiero, amiga. Sabes que te quiero. Maribel en los cursos es de las típicas niñas. Que... Se les cayó todo. Ya se le cayó. Cuando hicimos glitter, se le cae el glitter. Cuando hicimos alcohol, se le cae el alcohol. Cuando hicimos... Todo se le cae. Mira, estoy ansiosa que lleguen mis glitters. Ya está, Mari Carmen. Hay mucho trabajo por hacer. Y más para regalos navideños. Miren qué bonito quedó. Se me olvidó contarles. Este también ya está listo para la venta. El que alguien lo quiera. Pero miren qué padre. Dice... It's the most wonderful time of the year. Y les voy a enseñar otro peekaboo que hice. Ahí. Miren. Ya qué bonito quedó el... El... El coaster. Este ya quedó. Y miren este peekaboo. Este apenas le vamos a poner epoxy. Qué tal. Este ya quedó. Ya está... Ok, ok. Thank you. Oh, we'll look it. Thank you for... You're welcome, Claudia. Clumsy, Maribel. Ok. ¿Cuál azul es esa? Azul. Este... Angelina, preguntas por este... Por este glitter, ¿verdad? Este fue el... Fue el turquesa. Le puse el turquesa. Este... Este es este. Y este... Este es la unión de este con este. Ok. O sea... Tengo uno y dos colores. Y con estos dos hice esta mezcla. Ok. Aprovechen la oferta. 40% descuento. Luego andan llorando. I love... I love... The most wonderful time of... Thank you, Alba. Me too. Estos que están atrás están en venta. Uy. Uy. Ready to sail. Ok. Perfecto. Tengo esa. Muy bien. Hola, Margie. Muy bien. Muy bien, Angelina. Ya sabes. Ya sabes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo creo que este lo vamos a hacer con glitter. Para ir avanzando. Porque si no, no voy a avanzar. Vamos a aplicar glitter. Vamos a aplicar glitter. ¿Cómo haces esas líneas en los tumblers? ¿Las líneas tipo la plateada? Alba, ¿eso es lo que me estás preguntando? ¿Estas líneas? Estas líneas en Cricut hago es vinil. Es vinil. Y corto de ancho es punto tres. Punto tres centímetros. O milímetros. Punto tres milímetros. Por lo que de de ancho que son 29 centímetros. Y las voy poniendo. Ya después. También tengo el tutorial Alba en YouTube. Pero si lo voy poniendo. Ya al final. Cuando haces la primera capa de epoxi. Y lijo. Ahí le pongo. ¿Ok? ¿Ok? ¡Súper! ¡Súper! ¡Válgame! ¡Válgame! Muy bien, vamos a empezar. Tengo que hacer 30 con glitter blanco, que son para mujeres, y 15 de los smoke para los hombres. Me encanta esa canción. Gracias, Julio. A mí también. Voy a hacer 10 ml del nuevo. Para los que me estuvieron preguntando, que todavía no lo había usado, ya lo estoy usando y me gustó. De hecho, ya pedí por galón, porque sí me gustó. Queda sumamente bello. Claudia, utilizo varios, ¿ok? Y depende de lo que haga, es lo que utilizo. Por ejemplo, en este caso, voy a usar Tumblr Epoxy, ¿sí? Pero, en la mañana, hice unos, en el curso, di curso con pinturas de alcohol, ¿ok? Y utilicé Amazing. ¿Por qué? Porque este se seca más rápido aquí que el Amazing. Y el Amazing lo necesitaba mezclar con alcohol, con pinturas de alcohol, entonces yo requería que no se me secara tan rápido, que no se me secara tan rápido. Entonces, usé el Amazing. Y tengo el Facet, que también aproveché el descuento ahora, fin de semana. El Facet, pero en este no lo puedo usar, porque el Facet no lo puedes utilizar con blanco, porque se hace amarillito. Entonces, ese lo utilizo cuando utilizo tonos, otra clase de tonos. Y no puede ser en la última capa, tiene que ser, no puede ser en la última capa, porque huele. Huele no cuando lo haces, no, huele cuando lo pones. Entonces, no es correcto. Pero seca en dos horas, y eso me gusta. Dice, casi lo compraba, pero sí está un poco caro el galón. Yo acabo de arruinarlo también, siempre compré el cabeza. Gracias. Yo nada más compré un galón, me costó 90 dólares, porque compré un Facet y compré un Tumblr Epoxy, y tengo uno de, ya tenía de anterior, entonces no necesitaba más. El Cast Resin, el Facet es de Country Country, es CCDIY. DIY, yes, DIY. Yo compré white, porque a mí me interesaba que seque rápido, pero es para usar en color. No para otra cosa. Estoy poniendo 10 ml, es una capa delgada, para aplicar glitter solamente, ¿ok? No es cobertura, también funciona para aplicar pinturas de alcohol en uno de 20 mililitros, digo, de 20 onzas, pinturas de alcohol o acrílico. Para eso funciona, y es 10 ml solamente. En la primera capa, obviamente, todavía faltan más capas. No ponemos mucho Epoxy, de hecho, quito todo lo que me sobre. ¿Por qué? Porque no queremos, no queremos que nos cuelgue el glitter. Aquí le voy a poner glitter, y no quiero que me cuelgue el glitter. No quiero que escurra, no quiero que se mueva el glitter. Si lo ponemos, no sé si les ha tocado que cuando ponen mucho Epoxy antes del glitter, a la hora de que aplican el glitter, unas partes se ven húmedas y otras no. No, no me gusta eso. Entonces, procuro hacer una capa ligera, y ahí debe de pegar todo. Ahí está. Lo voy a dejar un segundito, y me voy a quitar mi guante. Voy a aplicar dos hojas. ¡Hola, Gude! Cinco y cinco, Gude. Cinco y cinco. Diez totales. Yes, five and five. Good to know. Thank you. You're welcome. Ay, no me decían a mí. Ok. Oh, qué la canción. Me limpio con alcohol porque agarré Epoxy con el dedo. Me limpio muy bien. Me limpio muy bien. Ok. Siempre mides mitad y mitad para alba. Los Epoxy tienen que ser mitad y mitad. Siempre. Si tú pones nada de diferencia, va a quedar sticky, no se va a secar, vas a batallar un chorro alba. Entonces, siempre es mitad y mitad. De nada, Gude hermosa. Salió doscientos setenta y cinco. Revisé el tono y me salían dos cuarenta. El de dos galones. Ok, Julio. Muy bien. Como yo estoy haciendo esto, esto es un producto que voy a vender y necesitaba saber, necesito, no necesito, necesito saber cuánto, cuánto glitter me va a llevar. Entonces lo estoy, lo voy a medir. Ok. Y voy a empezar por la parte de arriba. Hola, Jessica. Enredecerle del tono. Toda la parte de arriba. Enredecerle del tono. Enredecerle del tono. Enredecerle del tono. Se van a necesitar más de 15. Hola, mi profesora favorita. ¡Ay, Surgeri, hermosa! Surgeri, no puedo decir que tú eres mi alumna favorita porque están muchas ahorita en vivo, así es que no puedo. ¿Para qué queremos broncas? ¿Ves? 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 No, 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 no. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? Yo las quiero a todas, a todos las quiero. Pasamos muy, muy buen tiempo en curso, chicas y chicos. Cuando tomamos los cursos, ¡ah, cómo nos divertimos! No vamos a, nos vamos a encelar. No, Judy, no. Ellas son las que están tomando el curso, pero ustedes también son mis consentidas. No, 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 no. Sí, se van a pelear al puesto, Maribel. ¿Para qué queremos broncas, verdad? ¿Mejor? Sí, ni con mis hijos. Tengo consentidos porque no quiero bronca. No, 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 no. ¡Algo, qué cerca! Vamos a pegar. ¡Vamos, vamos a pegar! Muy bien, este ya quedó todo blanco, me falta la parte de abajo, la cual voy a cubrir. Listo, miren, ya quedó todo bien cubiertito, lo voy a poner allá. Cuidado que tiene aceite. Listo, miren, ya quedó todo bien. muy bien vamos a preparar otro déjeme recojo esto para ver la medida de lo que se lleva un vaso vamos a ver se lleva 20 ml mal marcado pero son 20 ml de glitter cada vaso de 20 onzas ok para cubrirlo más o menos esta pelota está súper dura me metes porque te metes vale ok 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 ¡Gracias! Otra vez voy a hacer 5 y 5 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, me falta una nadita Necesito comprar botes Para estos Eso es todo ¡Hola, Caterine! ¡Hola, Caterine! Muy bien, ahí está. Ya teníamos rato de no vernos, ¿verdad? Y ayer venía con toda la intención del trabajo a venir a hacer tutorial. No pude. Estaba que me moría de sueño. Se me cerraban los ojos. Iba a hacer todo súper mal. Entonces dije, hasta me habló Rubí. Y me dice, monillo. Me dice, estás en la cama, Leo. Ya, no aguante más. No aguante más. Sorry, Sheila. Alguien me habló y me preguntó. Creo que fuiste tú, Sheila. Y les dije, al ratito voy. Pero no pude. Thank you, Jackie. ¡Hola, Susi! Hoy te iba a marcar, Susi, pero me puse a hacer curso y ya no pude. No te pones para trabajar con el poxy. A lo mejor tienes las... Así es, Alba. Tengo mucha ventilación. ¡Hola, Jessy! Vamos a empezar otra vez. Capa que dijimos, delgada. Para ver si me podías ayudar a traer termos de afuera, de los que pinté, sin que se raspen. De dos al dos, son cuatro en cuatro. Vamos a empezar otra vez. Que no puedo usar. Acuérdense que es nada más lo necesario. Lo que me sobre, me va a humedecer y me va a cambiar el color del epoxi. Va a ser uno seco y va a ser uno húmedo. Así es que... Mejor así. Pónganse en la mesa ahí, por favor. Y ahorita si puedes, pásame estos para allá. Mami, este recógemelo porque no lo puedo recoger. Y ponlo por allá. Ponlo por allá, no lo voy a usar ahorita. Es para la cocina. Sin que se raspen. De dos en dos. De dos en dos. Ay, voy a ver mensajes. Denme un segunditito. Caracola, ¿a qué hora son hoy? Ya, ya duérmete. Ok, vamos a ver. Yo estuve todo el día contra el reloj. Me imagino, me imagino. Dime, Jackie. ¿Qué tipo de blu you use for the rhinestones to make it a scope? Acá está. Yes. This one. Ok. You got it, Jackie? Hola, Wendy. Ya es muy tarde, Susie. Ya es muy tarde para ti. Ok, y comenzamos otra vez. La floja y unos cuerdos. Dice, acabo de ahorrar. Qué bueno, Cynthia. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. 30 dólares son 30 dólares, ¿verdad? Es un buen ahorro. Entra chip. All right. All right. ¿Todas vieron el efecto smoke que hice o vuelvo a empezar a hacer smokes? Tengo muchos que hacer Ah, yo las tengo ¿Eso no? ¿Eso no? ¿Qué pasa? ¿No? Ah, ok Ah, algo te iba a decir que me necesitaba comprar pero se me olvidó Bueno, ni modo No les pasa que dicen tengo que apuntar que tengo que comprar esto Y ahí sí, al rato, al rato lo apunto, al rato lo apunto Sí me voy a acordar Ya no me acuerdo qué era Ya me acordé Si no le hablo, no, no me... A ver si quiere Papi, podrías ir al HB pero no este, al de allá de Telmar Ok ¿Qué? Es que necesito un cortador de nuez El rojo Pero no hay en este ¿Y el que tenemos? Ya, nada más está la tapa en el batallo mucho Bueno O sea, nada más está lo de arriba No el frasco y se batalla mucho Ah, yo te la paso a ver Órale, pues ¡Gracias! Sí, Susi Yo me mando mensajes para... ¿Cómo te automando el mensaje? Eso estaría padre Fíjate, tienes razón Moni, ¿ya se fue Raúl? ¿Se fue Raúl? Listo Listo Muy bien Muy bien, muchachita Muy bien Me hago mensaje, le tengo que poner bien abajo oi tenedor chayla es que la mitad de los vasos son con glitter no más vasos van con glitter y los otros van con con smoke entonces quería revisar cuánto glitter iba a necesitar porque son muchos vasos mando el mensaje a mi número y me llega instantáneamente cuando llego en la tienda solo lo reviso ok lo voy a hacer simple muy bien ya está este listo lo voy a llevar a mis equipos allá regreso vamos a hacer otro de smokes ok déjenme quito este aparato ok ok vamos a hacer más smokes ok caracol para que dios te bendiga bueno es no chunar que me mañana que últimamente no me no se como no te pide yo también eso sí con gusto en la mañana que me levante te mando un mensaje te quiero bye muy bien cuando se hace un water slide cuando se hace un water slide le pongo dos veces epoxi mmm no cuando hacemos un water slide antes de poner water slide debe de tener el vaso epoxi y luego el water slide debe de ir sellado ok antes de cortarlo en la hoja debe de ir sellado y y luego ya que lo pongas le vas a poner una capa de epoxi y luego ya que lo pongas le vas a poner una capa de epoxi para poder y por ejemplo ya que lo pongas le vas a poner una capa de covid irá cada cuesta بين 탄ate al apó�에 Gracias. Gracias. Ordené 20 libros de Black Friday. Estoy esperándolos para seguir con mi Tumblr. ¡Exo, Wendy! ¡Perfecto! Justy, yo uso un tenedor. Sí, es lo mismo, Justy. ¡Hola, Rosa! Ahora, hoy, a las que no saben, hoy es el único día por Cyber Monday que es 40% de descuento la tienda de monitas Glitter. Así es que aprovechen porque mañana no vale. Y es en toda la tienda, no necesitan cupón. ¿Era tu papá? No. ¿Qué querían? No me pregunté, ¿verdad? Se estrelló un pájaro en mi ventana. Se estrelló un pájaro en mi ventana. Y ya está. Sí, Lidia, he tenido mucho trabajo en el negocio de la comida y he estado, pero muerta de cansada, no he alcanzado. Estoy cubriendo los cursos, pero he estado de veras súper, súper, súper ocupada. Pero aquí ando, aquí ando. Sí, Wendy, incluyendo micas, incluyendo los portasecadores, incluyendo los portavasos para poner decals, incluye toda la tienda hasta el 40. Pero nada más hoy y lo que hay. No hay, no va a haber extra. Sí, Alba. Así es, hija. Voy a ordenar las micas ahorita, Moni. Los glitters que ordené, o sea, eran muy baratos. Yo sé, Wendy, pero queríamos hacer algo especial para este día. Yo también decía lo mismo que tú, pero no tomo las decisiones alas. Muy bien. Déjenme sellar este. Muy bien. Muy bien. Chicas, ahorita es el momento en hacerme tantas preguntas que siempre tienen, no importa de qué tema, no más con que no sea política, no importa de cuál de las técnicas, el chiste es aprovechen que tengo chance de contestar preguntas. ¿Dónde vive Lidia? ¿Estás en Veracruz, dijiste? ¿Estás en Veracruz, verdad, Claudia? Digo Lidia, cambié la vela porque la otra ya era muy chiquita y me daba lata, la voy a usar pero no ahorita. ¿Estás en Veracruz, dijiste? ¿Estás en Veracruz, dijiste? Moni, hay una chica que quiere de Canadá y no puede comprar porque dice que es solo USA. Sí se puede, Lidia, sí se puede, nada más déjame, mándale un mensaje, mami. No, se llama Lidia J. Vargas, pero... Lidia, manda un mensaje en la tienda y pon que vives en Canadá para que te den a ti un cupón, no, un acceso para fuera de Estados Unidos. Pero hay que hacerlo ahorita porque luego no alcanzamos y te quedas fuera del descuento, ya no lo podemos aplicar. Lidia, manda un mensaje en el cupón, no, un feu en Né, donde está bien, simplemente está maravilla y te quedas fuera del descuento. Gracias por ver el video. De nada Moni, my tumbler Quedó sin pintura What? ¿Qué tumbler? Angélica Digo, Angelina, ¿cuál tumbler? Quisiera hacer uno El otro día y lo quemé Es que no se acerquen Acuérdense que la pintura es flamable Si se acercan mucho lo queman Es aprender Es aprender a controlar El humo El decir, ¿dónde quiero el humo Sin acercarme a la flama? Ay, qué bien, amor A ver, tráelo Miren, enséñalo Miren qué hermoso Moni está haciendo Trabajos con vitrales Es un servilletero Miren qué hermoso quedó Me encanta Me encanta Qué bárbara, mami Está hermoso Le va a encantar Se lo está haciendo su abuelita Angelina, pero qué es lo que se te vino El de la clase de hoy A ver Miren qué hermoso quedó Ah, y no le pusiste abajo Bueno, ahorita lo arreglamos A ver si podemos Ahorita lo arreglamos ¿Vas a entrar a la clase de ahorita en la tarde? Moni, necesito un azul súper oscuro Y no sé cuál coger En tu Etsy Moni, ¿y cuál es el azul más oscuro que tenemos? Eh, azul nocturno El azul cielo oscuro ¿Nocturna dónde está? Que no la tengo aquí, ¿verdad? Es uno nuevo Ah, es nuevo Este, ¿te acuerdas el de Porque no sabemos qué nombre Ponerle Que lo busque como azul nocturno ¿Es el más oscuro que tenemos? El azul El nocturno Es el más oscuro que tenemos ¿Qué pasa, Angelina? Y estuvimos diciendo Aguas con el colate Ok, ahí lo arreglamos Ahorita lo arreglamos en el curso de las siete y media Andrés, ¿me puedes traer una tostada, mi amor? Por favor, sola ¿Chocolate? ¿Aquí hay enjambres? ¿No está amargo, mamá? Sí Bueno, ven Ven Lo dices que yo no Que no era muy consentida ¿Tú estás consentida? Uh ¿Ves qué piensa en ti? ¿Ya cambias de opinión? A ver, a ver ¿Qué? A ver Qué descarada ¿Así que estoy en vivo? Estoy en vivo, sí No, aquí arriba Porque acá no Ya no me hagas tan tornillo al cano Porque yo voy a venir corriendo ¿Dónde está? Porque ahora es de crecimiento Sí, mi amor Gracias Te amo Con Tatis Con Tatis Salúdamela Dile que la amo Aunque ella a mí no Yo a ella sí Llevo haciendo tantos Que mi cuchillo ya está bien caliente También del mango Este me pasé Miren Esa marca Pero se ve padre Ahí está De nada Carol La colchera Digo, a ver De acuera Trae meternos de estos De cuatro en cuatro No quiero que se te vayan a caer Y golpear Por favor Gracias Carol No se raspe la puerta Con la pompa No, así Las moscas Sabes Acuércidas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya son todos? Ven para que te conozcan porque no te conocen. Este es el feo de la familia. No soy guapo. Ah, el feo. No soy guapo. ¿Y sabes que si lo soplas y luego prendes el fuego al aire o el humo se prende? No voy a jugar a eso, entonces estamos adentro de la casa. Gracias mi chito. Gracias mi amor. De nada. Adiós. Adiós. Todo lo que ven en internet creen que es verdad. ¡Oh! ¡Sherittles! Este iba para glitter. Este no. ¡Hola, Jackie! Bueno, de parte de Andrés. ¡Hola, Jackie! Vamos. Toma mi perro. Aquí está abajo esperando que le dé tostada. Porque le encantan las costadas. Venga, le caen. Vete. Veo a Canito corriendo por acá con una tostada, con su tostada, es que ladras cano si es tú. Está hermoso mi amor, le va a encantar, ¿no? ¿Quieres? Pon un vidrio y le ponemos... Lo tengo que limpiar bien. Ponle ahí con soldadura. ¿Está así? Pinta isla, ponle. ¿Ya? No, pero ya es que al lado le ponen isla. No, no, por aquí, no, por aquí. ¿Puedes tutorial, verdad? Sí, ama. Ya voy a acabar. Hola, Brigida. ¿Cómo estás? Se va. Se va. Se va. Se va. Ya voy a начать. Ya son las 5. 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 Y cuando los vendo les recomiendo eso, que por ejemplo el que vendí de 5, el de 5 trae 5 de estos y 5 para secar al mismo tiempo arriba. Entonces ya tienes 10 sin problemas, tienes 10 para poder trabajar. Ahorita me mandas foto, perfecto. Déjenme sellar este. No, 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 no. No sé. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ah, Wendy, es que tu motor es diferente. Pero el palito, ¿dónde está tu palito, Wendy? Yo tenía mi motor, este que ves que uso aquí, era así, no con... Vaya, el palito donde el picaporte pues, era igual y lo cambié porque no me gustó. Cambié la manera de meterlo, mira, te voy a explicar. Y ya muchas lo han cambiado por haberme visto. Moni, ¿alcanzas a ver cuántos tengo hechos ya? ¿Dónde? ¿Alcanzas a ver cuántos tengo hechos? 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15. Y listo. Mira, te voy a enseñar... Ay, te voy a enseñar esto. El palo es de madera. Ay, qué complicado. Mira. Yo este lo tenía igual que el tuyo. Bueno, ahí adentro está el tubito. Entonces lo que hice fue a esta pieza que tiene rosca. ¿Quién me está mandando que quiere participar en mi video? Arlene. Arlene, ¿quieres entrar al tutorial? ¿Quieres entrar en vivo, Arlene? Ok. Compré esta pieza que es tubería para PVC. Y haz de cuenta que es como si fuera esta pieza. Y le hice un agujero de lado a lado. Entonces la puse. ¿Le pueden bajar un poquito? La puse y le puse dos cinchos. No sé cómo le llaman a ustedes. Tiene dos cinchos. Para que cuando gire, ¿sí? Gira junto con la partecita, esa plateada que tú tienes. ¿Ves? Entonces, ahora mi motor, mis tubos, mis tubos, tienen esta rosca y lo que hago es la meto ahí. Y listo. Bueno, ahorita no la voy a meter porque no la voy a hacer así. Estoy haciendo smogos. Pero esa es la idea. Voy a conectar porque se está acabando la batería. No sé si me expliqué y si no me expliqué, lo volvemos a explicar. ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Jenny! Pero, Wendy, tú es... puedes checar... como quieres tu secador. Si es de media tu tubo y no quieres que esté pegada esta pieza, te lo puedo mandar sin pegar. Tú necesitas nada más ponerlo como comentario que no vaya pegado para que tú lo puedas quitar y meter en el tuyo. Algo así. No tengo idea cómo lo pongas en el tuyo. ¿Ok? Pero sirven mucho estas cosas. Yo tengo como unos... son... Tengo como unos... unos 30 o 40 secadores porque luego me detengo por secadores y me da mucha flojera eso. Tengo... Es quebrado. Sí. 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 Só. Sí. Sí. Arlín, ¿querías entrar al tutorial? ¿Quieres estar en vivo conmigo? ¿Con gusto? Sí, le entendí. Voy a ir a un DeepBot más al rato entonces para comprar la pieza para hacerlo con usted. Nada más chécate tu medida. O ya no necesitas... Yo mi recomendación es cómpralo de media. Compras un tubo de media es bien largo, lo puedes cortar y compras estas piezas o compras la pieza esa que te digo y ya queda. Para ordenar secadoras en su página ¿Cuál recomendaría? A lo mejor con uno de cinco tienes, no, uno de tres tienes o dos de dos o el de cinco es muy complicado, el chipping es más caro. Te conviene más dos de dos o no sé cuantos quieras o individuales también se pueden individuales, van con su base de madera. Ocupan menos espacio y lo puedes poner donde tú quieras. ¿Sigue saliendo? Entonces si es escurrimiento, ¿verdad? Traemos una fuga de agua bien gruesa. Pero ahí vamos, ahí va, arreglamos. Te pasas. O sea, dije, ya íbamos arreglándola. Bueno chicos, este va a ser el último. Ya me voy porque voy a preparar unas cosas para el curso que doy ahorita. Pues, gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí al pendiente. Si Dios quiere, nos vemos mañana. A ver qué, qué otra cosa tenemos que hacer. Los de glitter, yo creo. Y pues cualquier cosa estoy para servirles, ya saben. En lo que pueda. Con gusto. No olviden la promoción. No se les vaya a olvidar porque ya no lo van a poder recuperar. Y ya es la última promoción del año, por lo visto. Y ya está, ya está. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarme, esto va a ser todo por hoy, nos vemos pronto si Dios quiere, mañana. A los que van a ver este video desde el canal de YouTube, gracias por ver el video, gracias por sus comentarios, no olviden suscribirse, dedito arriba, algún comentario, todo eso nos ayuda a todos los que hacemos tutoriales o a los que hacemos algún video. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve bastante, ¿sale? Bendiciones, gracias a todos, que tengan una excelente noche, nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.